Con mi perro. Con mi perro jugamos frisbee. Con mi perro salimos a caminar. Con mi perro montamos en la bicicleta. Con mi perro jugamos a disfrazarnos. Con mi perro jugamos al doctor. Y finalmente jugamos a tomar un baño. Con mi perro. Con mi perro. Con mi perro. Con mi perro. Gracias por ver el video.